Brindarle un homenaje al más grande de los cantantes de tango de todos los tiempos, Carlos García. Yo quiero continuar con lo que venimos haciendo desde hace muchos años y que sea un espectáculo familiar. Darle un carisma familiar y justamente más que nunca con todo lo que ha ocurrido estos últimos tiempos y cosas que se han dicho, todos sabemos equivocadamente, sobre la figura de Carlos Gardel. Pero no por eso esta noche este espectáculo va a ser un desagravio, porque Gardel va más allá de todo lo que pueda decir, me voy a atrever a decir bien o mal. En este caso hablar bien de Gardel no hay ningún problema. Cuando se hablan cosas y que son mentiras, se busca quizás, la persona que lo hace, publicidad, hubo personalidades que dijeron cosas de Gardel como Jorge Luis Borges, pero fíjense que con respeto y no irrespetuosamente como últimamente se vino diciendo. El mismo Jorge Luis Borges se retractó diciendo, él mismo cuando decía que Gardel era sensible y tradicionalista y que una vez fue a participar en un espectáculo, no para ver a Gardel porque no le gustaba el tango cantado a Borges. Entonces vio el número y cuando fue a actuar Gardel se levantó y se fue. Y un día lo escuché a Borges yo diciendo que estaba repetido porque le hubiese gustado verlo, quizás para criticarlo. Y en una de sus notas dijo Borges, tengo que reconocer que sin Gardel no hubiese existido el tango cantado, el propio Jorge Luis Borges. Y tenemos que reconocer también que cuando hablamos de Gardel, hablamos bien, no hay ningún problema, nadie pasa la fama. Pero qué famoso, qué importante que era Gardel, que hacía famoso a los demás. Porque hablando de Gardel, en un momento cualquiera era amigo de Gardel. Y todo lo que está alrededor de ese personaje es porque fue amigo de Carlos Gardel. Yo no quito virtudes a ninguno de los que estuvo con Gardel. Hubo directores de cine, pero ¿por qué pasaron a la historia? Porque firmaron a Gardel. Inclusive la propia Mona Maris dijo a los periodistas una vez, por favor pregúntenme algo de mí, porque yo hice muchas cosas. Entonces, quiero esta noche que no sea un desagravio, sino un homenaje a Carlos Gardel. Hubo dos personas que se equivocaron. Y yo como no digo malas palabras, no puedo mencionar a esas dos personas. No estoy enojado, tiene que ser familiar. Pero hace un ratito me preguntaron, y no quiero que sea desagravio. Hoy es un homenaje en pleno a Carlos Gardel. Ustedes lo van a ver, muchos artistas, hay artistas de folclore argentino, música nativa argentina, le quieren rendir un homenaje a Gardel. Entonces no lo podemos desaprovechar. Ustedes van a ver cómo se prepararon para este 17 de junio en homenaje a Carlos Gardel. Un día jueves, en Toulouse, en Francia, cerca de París, un 11 de diciembre a las 2 de la mañana aproximadamente, María Berté Gardel, de 25 años de edad, daba a luz a quien bautizaron a la tarde, el padre Bertrán, en la capilla, de ahí del mismo hospital, en la nación, con el nombre de Charles Romuald Gardel. 44 años, 6 meses y 13 días incompletos fue la vida de Carlos Gardel. El lunes 24 de junio de 1935, alrededor de las 15 horas, ocurría el accidente. Victorio Saculio, creo que Ángel Boliviri también, decía, le quedaba chica la tierra y se tuvo que ir al cielo. Y efectivamente, año tras año, le rendimos un homenaje a Carlitos. Antes de retirarme y llamar al locutor, quiero agradecer esta es la oportunidad porque hoy le hacemos un homenaje a Gardel, no va a ser más adelante, yo acabo de terminar una obra sobre cosas de Carlos Gardel. Y quiero agradecer públicamente, ya lo voy a hacer en varias oportunidades porque no me voy a cansar de agradecer, en primer lugar, a quienes colaboraron conmigo en fotos, en datos, y me refiero al señor Antonio D'Agostino. Fuerte un aplauso para él, que se me salga, que se me salga de agradecer. También quiero agradecer a su foto, a una seminaria de D'Agostino. Quiero agradecer también por las fotos, que cuando ya les puedo, simplemente estoy agradeciendo y no quiero, quiero que sea una sorpresa cuando se salga el libro, las fotografías que me han hecho llegar, por ejemplo, el coleccionista, Ángel Olivieri, que también me acabe que me ha conocido en su colección, que es de Garde. No me quiero olvidar de Mesalina Riverol, la hija del guitarrista de Garde, Ángel Bolívar Riverol. Y también agradecer muy especialmente, porque me ha hecho llegar algunos obsequios que son sin duda históricos, a la que llamamos cariñosamente Chichita, Chichita Razzano, hija de José Razzano, que es de Garde. La hija de Garde, la hija de Garde, la hija de Garde, la hija de Garde. En tu muerte y por tu nombre Lloran hasta los hombres que lloran solo una vez Y así toda la vida A mi amor Muchísimas gracias, tengan ustedes muy buenas noches Rafael Rufet les da a ustedes la bienvenida A este verdadero reconocimiento A la figura más importante del arte No del canto, del arte que dio la República Argentina a nivel mundial Carlos Gardel, voz figura indiscutida de la música popular Pero también artista sin par Ya que su figura trasfuntó de alguna manera El arte argentino a nivel mundial No solamente de voz juega rey Sino su figura dejaba traslucir en cada uno de sus actos Y en cada una de sus películas Su calidad de artista genial Fue creciendo a partir de 1913 Con las primeras grabaciones Y luego cuando emigró hacia otros países Porque ya prácticamente no tenía posibilidades De hacer cosas importantes en nuestro país Todavía que estaba recién saliendo de un semillero porteño A lo que después logró Llegar a trascender a nivel mundial Creo que el gran aplauso es para, en este caso Héctor Webb, responsable del espectáculo de esta noche Cuando comienza la Semana Gardeliana Hoy comienza, 17 de junio Y va a finalizar el día 24 de junio de 1993 Casi, casi 58 años Y como decía Héctor también La gente que se ocupa de hablar de Gardel todavía Si habla más Tiene posibilidades de crecer De alguna manera Y seguramente lo hacen Porque se cobijan Detrás de ese escudo importante Que llevó nuestro máximo ídolo Del arte, de la escena y del canto A todo el mundo Quiero agradecerles a todos ustedes Su presencia esta noche Y luego también vamos a leer un montón Infinidad de adhesiones De todo tipo y de todo lugar ¡Suscríbete al canal!